Desde el día en que me fueron voy contando con los dedos El momento del regreso fue Llegué hasta la puerta que estaba media abierta Que esa cheta se acabó de cerrar El chavo viene y me dice paquemos las maletas No hay nada más que hacer por aquí Si nos dejaron tirados muy lejos de casa Y la rana se acuerda de volver a casa Después de un tiempo agitado Caminando por lados Me di cuenta temprano que hoy tenía que estar Volver a casa Después de tanto rodar Mientras camino pensando estar mirado en la sombra Y ver mi vida pasar Mi radio no tiene pilas y ya estoy en problemas Mi luna se empacó Mi cabeza que parte, los labios que me arden De tanto caminar bajo el sol Y al final de esta ruta la tarde va cayendo La noche pasaré por aquí Y sé que cuando amanezca estaré bajo arresto En mi casa bueno que es hospital Volver a casa Volver a casa Y al final de esta ruta la tarde va cayendo Y al final de esta ruta la tarde va cayendo ... Y al final de esta ruta la tarde va cayendo ... La enfermera de turno medio flaco como un perro y dijo que me iba a cuidar Acercándose a la cama con un suero entre sus tetas ofreciéndome un té de jazmín Y hay que ver como arde, se está haciendo muy tarde, discúlpeme pero tengo que ir Volver a casa, después de un tiempo agitado, caminando por lados Me di cuenta temprano que hoy tenía que estar Volver a casa, después de tanto arrojar Mientras camino pensando estar mirado en la sombra y volvería a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!